Hola que tal, te saludo a tu amigo Make. Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a aprender a como realizar un login mandando datos de manera asíncrona utilizando la API de P, vamos a utilizar bases de datos y vamos a utilizar el lenguaje del servidor PHP, para que? para que al final de nuestra práctica tengamos algo como esto yo pongo un usuario que no existe, vean como sale una bonita animación del loader y como ese usuario no existe me dice aquí datos incorrectos yo pongo un usuario que si existe me va a redirigir a una página de bienvenida si quieres saber como se hace esto, te vas a sorprender lo fácil, lo fácil que es recuerda vamos a mandar una petición asíncrona con fetch vamos a utilizar PHP y MySQL, así es que si quieres saber como se hace, acompáñame a ver los siguientes libros